La verdad es que muy contento, es una situación importante porque ya que estamos en la tercera plaza queremos seguir ahí lo máximo posible o vaciar a la máxima, pero principalmente concentro en el equipo, el equipo va a estar a un nivel de conexión muy bueno, hemos competido al máximo y ahora es buena el Córdoba, aquí está hemos competido en esta liga muy bien. En lugar de que había tres factores y después me esperan desde el partido, no podían ser venidos, no pierdo, otro va a tenerla, apoya a la tercera plaza y sobre todo de poner ya prácticamente el cierre de la deputatoria de las paredes. Bueno, bueno, lo principal era poder cierre para la clasificación, ya clasificada para el matrimonio, creo, y la gente nos ha dado nuestra visión que está muy bien, están llenando, son muy chaves, es un espectáculo jugar aquí, queremos ganar, dar una alegría a la gente. El Inter a veces, desde la victoria, es un tomo crítico con el juego del equipo, no sé si ahora está jugando, no hay que ser crítico, yo creo que es importante también para que el equipo crezca y llegue a los momentos decisivos que el playoff y eso dan lo mejor posible. Bueno, es que, mira, el primer tiro de partido, un tiro desviado, sin pretensión, pero desvía y entra. Luego, una contra, ¿sabes? Son goles que al final los tiran tres, cuatro veces, pero bueno, eso creo que tenemos que empezar a mejorar ya. Pero bueno, el partido está viendo que va a ser complicado. El partido tiene un portero jugado muy bueno, el primer ataque de portero jugado mete un gol de rechace, pero lo bueno, nada, nada, salió. Descansar y el parque es muy importante, porque a nosotros es muy importante la compra del rey y a ganar al Betis y por eso.